Independientemente de donde se encuentren paradas en este momento en la vida, creo que el ejercicio de preguntarse por qué me quieren los que me quieren es clave a la edad que ustedes tienen. Porque si la pregunta se responde diciendo a mí los que me quieren, me quieren por lo que hago, estamos en el horno. No, si la respuesta es esa. Porque estoy obligada a seguir jugando el juego de la mujer perfecta, a tratar de agotarme en todo lo que hago para el servicio de los demás. En cambio si la pregunta se responde a mí me quieren por lo que soy, imperfecta, odio cocinar y me aman así, no me gusta ir al supermercado y me aman así, a lo mejor empiezo a generar la motivación por hacer aquellas cosas que probablemente, o por aprendizaje o por modelaje o por distintas cosas no aprendí en la vida. Pero el pararme en lo que soy y no en lo que hago es clave a los 40 años. Entre los 40 y los 50 uno tiene que tener super definido quién es, cuál es lo luminoso que tiene en la vida o dónde está eso luminoso. Ya haber conocido lo oscuro, para bien o para mal, haber tomado contacto con las limitaciones, con las cosas que de una u otra manera hay que resolver. Y ahí aparece un concepto que para mí es muy importante y que yo lo he tratado de trabajar en las distintas investigaciones, que es el concepto del enemigo interno. Creo que como nunca en las mujeres, a los 40 años el enemigo interno está absolutamente reconocible, o por lo menos debiera ser. ¿A qué me refiero con enemigo interno? A la pelea que uno tiene con uno. Ese enemigo interno puede ser las culpas, puede ser la ansiedad, la ansiedad se puede expresar de distintas maneras, en comer, en comprar, en moverse, en distintas cosas. Puede ser, no sé, la flojera, el mal humor, el orgullo, la falta de personalidad, la timidez. Cada una de ustedes debiera ya saber, a los 40, con qué pelea dentro de sí todo el día. Y a esta altura, si yo ya sé con qué peleo, cuál es mi enemigo interno, y dónde está la pelea cotidiana que yo tengo que enfrentar, empieza a producirse un fenómeno que es el que va a permitir que después de los 50 puedan disfrutar, que es estructurar en ustedes una pareja interior. Lo voy a hacer conmigo el ejercicio para que quede más claro. Yo tengo que aprender a relacionarme con Pilar Sordo. Y en este aprender a relacionarme con Pilar Sordo tengo que establecer una pareja con Pilar Sordo. Y tengo que aprender a entretenerme con Pilar Sordo, a aburrirme con Pilar Sordo, a retar a Pilar Sordo cuando hace algo mal, a felicitarla cuando lo hace algo bien, a consolarla cuando está triste, a estimularla cuando no tiene ganas, a aceptar su cansancio, a abrazarla cuando necesita contención, a exigirle o a presionarla cuando tiene que moverse, a aburrirme con Pilar Sordo, a salir del aburrimiento, porque cuando yo aprendo a relacionarme con esa pareja interna llamada Pilar Sordo, entonces estoy tremendamente preparada para relacionarme sanamente con todo lo que está afuera. Y por lo tanto, puedo aprender a soltar, que es aprender a dejar de hacer lo que no me hace bien para quedarme con lo que me hace bien. Y ese ejercicio de soltar va desde que me digan no le recojo más el jeans a mi hijo de 17 años que lo deja por enez, porque esta generación no se saca los jeans, se sale de los jeans, que no es lo mismo, porque ni siquiera es el acto voluntario de sacarse el jeans, es tirar el jeans al suelo y después salirse del jeans. Y el jeans siempre queda atrás. Yo digo que por eso no lo ven y por eso los desgraciados no lo recogen, digamos. Pero objetivamente es salirse de la ropa, porque no es que se la saquen. Entonces me pueden decir, sí, yo voy a soltar eso, porque en realidad no me corresponde recoger el jeans a mí y el jeans es de mi hijo, por lo tanto no le recojo más el pantalón. Nunca más le saco la toalla del baño porque la deja lanzada en el piso y yo voy y la levanto y la cuelgo y la pongo a secar porque a él no se le ocurre, porque a las neuronas no le dan mucho estrés. Y voy haciendo una lista de todo lo que yo siento que tengo que soltar, que son cosas que no me corresponde hacer o que a lo mejor me impusieron que me tenían que corresponder, pero que no me gustan. Y por lo tanto, para hacer el ejercicio de soltar, tengo que aprender primero a pedir ayuda, a delegar, a aceptar que las cosas no queden como yo las hago, pero como a mí me genera mayor costo el hacerlas yo, que aceptar la imperfección es aceptar la imperfección de otros. Porque si no se calza esta frase de que si no lo hago yo, no lo hace nadie y nadie lo va a hacer mejor que yo, bueno, y con eso estamos hasta las masas, todas las mujeres agotadas, haciendo todo nosotras, incapaces de soltar nada, porque además nos da miedo la evaluación que el resto tenga de nosotras si soltamos, que es la razón por la que no soltamos, de hecho. Porque mi hijo puede pensar que yo ya no me importa lo que le pasa, entonces prefiero seguirle recogiendo el pantalón, porque va a pensar que lo dejé de querer si no lo recojo el pantalón, y todas esas cosas, de una u otra forma, van impidiendo el proceso, que es la gran misión entre los 40 y los 50. Entre los 40 y los 50 tienen que darse como si yo llamara que vienen dos rutas que tienen que unirse en una autopista que se inicia a los 50 años, más o menos, porque esto le puede pasar a gente a los 60 o le puede pasar antes, estoy hablando como tendencia, no como generalización. Por un lado está la ruta de mis proyectos personales, de qué estoy haciendo por mí en la vida, qué hago, qué me guste hacer, que la vida que estoy teniendo de alguna manera, aunque hayan cosas que no puedo elegir, tenga una buena actitud para poder vivir eso que no puedo elegir y que por lo tanto sea capaz de disfrutar con proyectos que son míos y que no dependen del resto. Esa es una ruta, que es trabajar los proyectos personales. Y la otra ruta, tiene que ver con este ejercicio de aprender a dejar de hacer lo que me hace mal y aprender a soltar para que eso se junte a los 50 APP, más o menos, y yo pueda empezar a planificar qué tipo de vieja quiero ser. Que eso es lo que yo le decía a las demás de 55 que estaban más temprano. Que la gran misión es empezar a dibujar qué tipo de vieja quiero ser. Porque hay que saber qué tipo de vieja quiero ser. ¿Dónde quiero envejecer? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿Y de qué forma? ¿Y bajo qué contexto? Por eso es que, por ejemplo, algunas mujeres, y lo decía en la charla anterior, el nido vacío puede ser un problema, porque esas mujeres no se preocuparon de esta ruta, que era la de los proyectos personales. Entonces, cuando quedan cesantes, porque los hijos se van, o el marido se muere, o se produce una separación, o lo que sea, objetivamente hay una pata de la vida que está coja. Las mujeres que han trabajado a la edad de ustedes, esta ruta de los proyectos personales, llegan deseando que los hijos se vayan de la casa, digamos. O sea, yo decía en la charla anterior que yo ya me debo rezar un rosario a la semana para ver cuándo mierda se van a ir. Pero objetivamente tiene que ver con eso, con la elaboración de los proyectos personales que uno estructura dentro de la vida. Por lo tanto, estas dos rutas, donde una pasa por esta pregunta de por qué me quieren los que me quieren, y la otra pasa por qué sueños tengo y qué quiero hacer o construir con mi vida ahora, donde ya efectivamente tengo menos miedos que los que tenía a los 30, me importa un poco menos, igual importa, pero me importa menos lo que piense el resto, y por lo tanto empiezo ya a estructurar una forma de vivir que tiene que ver con lo que soy, esa proyección es la que me invita al proceso de soltar. Ese proceso de soltar está determinado en el fondo por preguntarnos por qué o si es que me siento necesaria o no, o indispensable o no, dentro del mundo emocional en el que me muevo.